¿Qué es lo que piensas tú de mí? ¿Quieres que te ruegue así? Como si fuera un tonto Que no sabe del amor Quizás tú no recuerdas Cuando te prometí Luchar por ti Inútil fue Si me faltó tu ayuda No tuve yo la culpa Solo estaba Y tú me perdiste Tú siempre me preguntas ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no sabes darte cuenta? ¿O no te quieres despertar? ¿A qué quieres jugar? A romper mi corazón ¿A qué quieres jugar? A dos amores para ti ¿A qué quieres jugar? Al no sé lo que nos pasa amor ¿A qué quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? Si me faltó tu ayuda, no tuve yo la culpa, solo estaba y tú me perdiste Tú siempre me preguntas qué es lo que me pasa a mí Porque no sabes darte cuenta o no te quieres despertar ¿A qué quieres jugar? A romper mi corazón ¿A qué quieres jugar? A dos amores para ti ¿A qué quieres jugar? Al no sé lo que nos pasa amor ¿A qué quieres jugar? Dame tiempo y lo voy a pensar ¿A qué quieres jugar? A romper mi corazón ¿A qué quieres jugar? A dos amores para ti ¿A qué quieres jugar? Al no sé lo que nos pasa amor ¿A qué quieres jugar? Al no sé lo que nos pasa amor ¿A qué quieres jugar? Dame tiempo y lo voy a pensar ¿A qué quieres jugar? A dos amores para ti